Vale, pues no, ni me han guardado la pasta ni me han guardado las cartas, pero por lo menos ahora ya pone algo, ¿sabes? Vale, algo es algo, pues ya que tengo pasta voy a aprovechar y pillar un par de cosellos Vale, yo me voy a salir de la partiz... me voy a salir del... ¿Te vas a salir de...? Ah, del... vale Sí, porque te estaba escuchando doble Vale, vale, pues espera que salgo yo también, entonces... Listo Vale Pues... me... Pues vaya ruina, chavos Me he hecho algo así Bola de fuego... Pues vaya... Una poción de curación, tal vez Vaya ruina, porque el otro día me había comprado mogollón de cartas Tenía mogollón de oro y ahora solo tengo cuatro, no vamos a acabarnos esto ni de broma, que lo sepas Ah, y además arrastro las heridas de la anterior batalla Eso sí que lo guardo, cago en mierda Bueno, en fin Lo he dicho, estamos jugando con... Bueno, ready, ¿no? Sí, estamos jugando... No... No pasa nada No pasa nada Ahí está Uy, 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 qué bien Qué pequeño Pensaba que sería más grande Sí, tú espérate ¿Quién va primero? ¿Dónde estaba? Mi tú Vale, voy yo Vale, podemos abrir la puerta o ir por la izquierda Asumo que eso que está brillando es a dónde tenemos que ir Pero por otro lado, por la izquierda... Aquella del fondo Sí Bueno, eh... Primero... Aquí a la dere... ¿Cómo? ¿Qué izquierda? ¿Tronco? Eso es la derecha Sí, derecha Que vamos recto Ah, vale Eh, vete por la derecha Yo iría por la derecha Vale Esta puerta tiene una pinta terrible de que si la abres morimos Jajaja Ah, me lo tengo que tirar encima ¿De verdad? No he recordado yo que esto requerirse de algo ¿Qué has hecho? Cargarme Para pegar más duro la próxima Vale, estoy a tope de todo así que nada Venga Uff Uff, que esa puerta no me ha molado nada, eh No, no, no pinta bien De hecho no deberíamos No deberíamos habernos enterado de que ha pasado eso No, yo creo que no Pero... Nos enteramos Y esto... No puedo girarlo No, no puedo girar Pues nada, tendré que mirar para el suelo Que poco me... Que poco me apetece ir hasta ahí Aunque lo descarga me sigue apareciendo Tran... Pero... Tranquila güey ahora ¿Cómo se hacía para ver los detalles de... Supongo que será como el resto de cosas Pues... Te agarra, sí Me deja seguir tirando sobrecarga Es un poco misterioso esto No, claro Te cargas otra vez Ya voy yo aquí a que me maten No pasa nada Bueno, tú tienes armadura ¿Qué será esto? Eso es un punto de interés Un monstruo Un cofre Dinero Ya, pero... Pero es que no veía que era un cofre Así que ahora ya veo que es un cofre Y ahora ya se mueven ellos Uf... Por la altura supongo Claro que sí, tú abre ahí sin miedo Sí, tenía muchas ganas de abrir, ¿no? Tres zombis Uf... Vale, y lo que quedó ahí es un... Hostia, no me lo deja ver Lunático trasgo Ataque cuerpo a cuerpo Carga que no sé qué es Movimiento 4 Vaya, cabrón Bueno, le voy a abrir esta mierda, ¿o qué? Sí, sí, dale A mí me ha dado reunión Para teleportarte Y a mí me ha dado... Me me ha dado un hueso Un hueso Tírele un hueso a tus enemigos Para hacerles daño y provocarlos, vale Pues no tengo ni idea de por el que se usa, bueno El bicho azul invoca contistas, pone ahí Un hueso a los monstruos Y allí tenemos una fondo para curar, aunque también conmigo Y lo del fondo queda truco de magia, supongo Ha tirado... este... el... Goblin este disparó aquí a una esquina ¿Tiene sentido? Igual fallo Fade eso Vale, ¿ese cuánto se mueve? ¡Ey! ¿Sale congelación? Congelación mola Me queda uno de vida Pero si voy ahí, me va a pegar el otro Que pega con uno Y este... se mueve Cuatro... Uno, dos... Tres... Cuatro... No me llegaría, pero me daría el pequeñajo Y aquel porque brilla Pero si quieres el pequeñajo lo mato yo No Se prepara para lanzar un ataque o hechizo en el turno siguiente O sea que va a hacer alguna mierda el pulano aquel No me gusta eso ¿Le llego? Mierda Espera Si hago así Sé que es un poco... malgastar, pero... ¿Qué vas a hacer? No, que va... Choco con... No malgastes que nos va a hacer falta Además este está atontado El cercano Y al de abajo no le pegas No quiero que me trague nadie Y estaba intentando tirar la congelación al que está cargando el hechizo Pero... Tenía que acercar mucho la pantalla y le daba al monitor O sea, la mano la tenía que alargar mucho Perfecto Esa lámpara de gas tiene una pinta de que si la to... Si Si la tocas tú o cualquiera explota O sea que... Vale, voy por aquí abajo, voy a zurrarla al de aquí abajo o que... Vale, si, al de abajo Venga Por donde este Un cofre Anda y ese cofre Pues lo acabamos de ver ahora Uff... Ese bicho ya no me gusta 9 de vida Se mueve 4 No me gusta, no me gusta Vale, y este... Este va a usar un... Este va a usar un hechizo el siguiente turn Hay que matarlo Que seguramente será el hechizo este Pero puedo matarlo yo Sin falla Es que... Si te puedes encargar del elemental Es que no tengo nada fuerte que tirarle Y eso es un problema Pero no tienes un... El rayo que los... Que los... Deja tontos Cierto, cierto Y no es inmune Así que... Así que... Ah... Empecé el juego demasiado cerca De las... De las pantallas Espera un momento A ver... Si me pongo aquí No tengo forma de re-centrar esto Pues va a ser un problema esto El problema es que... Asume que estoy... Asume que estoy en el escritorio Y me está liando Porque en cuanto me alejo un poco Ya me pone... Todo transparente y tal Me senté mal Eso me pasa por jugar sentado estas mierdas Y si me acerco más... Si me acerco más... Si apunto ese... Ah, vale, sí, sí Pues ya está... Arreglado Perfecto Vale, aturdido está Y ahora... Tengo la opción de acercarme y pegarle Para hacerle daño O... Podemos, por ejemplo... Que este coche Un hueso Un hueso Y a mí me ha dado... La juven... Hostia... Nos revive a todos Nos echa la vida Perfecto Es pasivo No, es activa, pero... Vale Vale, y ahora... Voy a cerrarle a esta idiota Si no la fallo Un hueso No, es un hueso Un hueso Un hueso Los putos cultistas estos están a invocar a Bitches Pero bueno, se van haciendo daños entre ellos Ostia, ahora eres mucho más grande que antes Como falle... sábado la caja bien cuerpo a cuerpo puede ser que estás a dos que no me acuerdo sí sí no se puede en el mundo en un anto de izquierdas que afecta vale por qué le cerró a éste ok no pienses luego y por ahí adelante cerrando a los otros o podemos tratar de curar la norma podemos pasar de los otros a ir a la puerta que total está más cerca de otros clientes lo que pasa es que esa esquina oscura sobre la puerta la de tu que puertas la de aquí abajo es mi mano se está de aquí pues está de su parte de un hermano está de aquí pues venga voy a cerrar de aquí a a a a a a es que no hay ninguna fiesta, pero bueno solo están invocando a mucha gente no veo el problema es que no sé qué tipo de brujería hacen estos tíos pues no sé, pero están invulnerables, invulnerables pues puedo intentar tancármelo yo solo o seguir atontándolo y tirar para adelante ¿qué sugieres? yo seguiría... ¿solo tienes 5 de vida? sí, empecé con 5, pero bueno, puedo activar la fuente en última instancia vale, sí, yo me piraría aquí, bueno, yo me escaparía, vendría un poco conmigo y seguiré echándole trucos para dejarlo tonto si estás cerca de la fuente por si te hace falta eso no sale como quería no, no salió como quería bueno, yo voy a ver aquí qué hay, ¿eh? no me queda claro cómo se abre eso de ahí abajo y si no me escapo ni indica cómo se hace vale, ahí tienes una buena fiesta ¿has visto esto, no? se puede dibujar, mira qué bonito ¿me lo ves? ah, qué bien sí, sí, lo veo ¿cómo dibujas? manteniendo el trigger delantero uy, eso es un cieno gigante eso no me gusta nada, ¿ves? y eso está... eso está ahí y además es invulnerable no sé si te has fijado sí, sí, me he fijado pero... le queda un turno de vulnerabilidad he hecho un truco y mato a estos tres de golpe que están echando como muchos es que lo malo es que los cabrones estos están invocando, de hecho que es lo que nos lea claro, por eso no hay manera de... no puedo matar los dos tres pues yo para matar solo dos da igual, venga, tiro esto bueno para la queen monstruo ala es que por encima se ha dicho que me la más bien ala, genial Tim bueno, no, ni tan mal que bien, la da invulnerabilidad si, es todo maravilloso vamos congelación, congelación, reunión se verá con las sobrecargas bueno, ni tan mal juraría que el atontamiento se lo quitaron a los dos pues no puede ser invulnerable es este y lo que hago ahora ti pues, o vuelves para azoscar al otro o te pones armadura que te falta ah, tienes un ceno para matar a tu lado un ceno pequeñito yo me tiraría el arma ya, no puedo volver a... voy a hacerlo otra vez si, bueno tanto, monta, monta, tanto vale, ahora ya si que puedo pasar tirate el arma estás envenenado, además oh, regalé cuatro y eso siguen haciendo sus trucos de magia si, es que son esos que dan la invulnerabilidad son esos que dan la invulnerabilidad yo lo siento pero me voy a curar si no te importa si, si, cura tú lo malo es que ahora que va a quedar es ahí vale si te acercas a lo de abajo te deja hacer algo o no llegas de turno si, llego y te da alguna interacción ah, no llego justo hasta el lado, no vale, nada, da igual uff, que hago, tío matamos al... al de hielo es que me tengo que curar igualmente y este, este bicho punto armadura y acércate hacia la puerta y yo voy a intentar colocarme mejor y a ver si le puedo tirar una congelación en área o algo a los inauditos estos del cojo y en esto si, es que sabía que... bueno, venga armadura y me voy a la puerta ok monstruo timba oh dios, que es eso donde estaba es un ratas como que no está liando morido de verano son nido de ratas y te colocó un nido de ratas al lado y aparte tenemos un nático trasgo oye, se está poniendo todo bonito hola bien, podías salir a salir de otras situaciones pero bueno vale pero ahí te doy a ti, claro tengo un rollo en área voy a echar un rollo en área para matarlos a todos vale, pues en ese caso eso que es ok chica, 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 chica... chica, chica, chica... chica, 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 chica... chica... zone oh no me fastidias Tira fuego y rayos a los enemigos cercanos No me dice cuánto de cercanos Cuando colocas la carta no te marca área Antes de soltar No No Ah igual es un Vale igual es solo una estatuilla de estas Si debe ser eso Vale pues voy a chuzarlo aquí Y ahora voy a cerrarle La fuente la gastamos Pues igual me reparo la armadura Casi si Me va a venir bastante bien Que le van a pegar ese chisme Es que no consigo matarlo De ninguna manera Así que me voy a reparar la armadura Hombre Tira la carta O no cuenta El gigante Se que tiran todos Cienos El problema del grande Es que genera El problema del miedo de ratas También va a generar Y luego tenemos a los otros Que están invocando Buah el cañón ese Bueno Ya Pero bueno Se van haciendo daño Entre ellos Y ahí no puedo Y ahí te doy a ti Y no quería darte No quería darte Y de la otra forma Le doy a la torre Tira tú Tírame Tírame a mí No te líes ¿Seguro? Seguro Y ahora te mato Pánico Ay, ay, acojonado Soy todopoderoso Hombre No me has matado Pero casi Te deja con Tía Tía Madre que te parió Y esto no puedo Y congelado Vale Pero No me puedes Curar ni nada ¿No? Te puedo tirar una poción Si estuviese a tu lado Pero no estoy a tu lado Estoy muy mal colocado Uf, qué putas Bueno, pues nada Eh... Voy a colocar ahí Porque veo que va a hacer falta la poción Vale, perfecto No, tengo yo una poción, eh Yo me puedo curar Vale Pero bueno, si tiras la poción Pues mejor Venga Vale Ahora me he hecho la armadura Y ya estoy como nuevo Yo recordaba que estar acá pasada más Después de estar estos metros no todavía La poción Sí, la poción es cero Ah, 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 eso no lo sabía Entonces, ah, correcto, pone cero ahí también O sea que también podría arrojar un hueso Vale Vale, pues Nusa Te ayudo aquí a pegarle a este A ver si no me pierdo Claro, vamos a matar a este Sí, sí Crítico No, no, este no sobrevive Toma ya No pises ahí, eso sí O pisa, pero no sé Primero ponte armadura Sí Vale, vamos ahí abajo entonces Habrá que probar, sí Es lo único que tiene pinta de salida ¿Pero qué? Uh Ah Oh Las buenas liadas Oh, shit Sí, señor Las buenas liadas Ahí no voy a llegar Bueno, vete tú a ver qué es eso No te líes Uh Invulnerable ¿Has visto la reina? Yo pensaba que es la que tiene la llave Ah, no jodas Sí, tiene llave Ataque 5 Inmune a Todo lo que le puedo hacer y más Y tú estás vendidísimo Me encanta Vale Bueno, no pasa nada Tengo aquí cartas aquí para gastar a tope A ver si de rebote le doy Oh Es que le ponen invulnerable los putos azules a estos Oh ¿Qué a su vez será? Intenta no Intenta no dejarme tonto A ser posible Ya Y eso está invulnerable Así que esto tampoco rinde mucho Igual con esto Buena Cuidazo de área de efecto Tampoco rinde Ah, vale Y esto nada porque requiere la llave Correcto Es que además te dejaron muy mal colocado ahí, ¿no? Ya Vale Vale Y ahora Y ahora No lo he colocado ya Vale Ahí Uy, qué buena Algo murió Me vale 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 Voy a repararme la armadura Si os fijos Y igual hasta me curo Sí, me voy a curar Sí, solo desperdías uno Eso no fue bien Vale Y voy a echarles un truco de esto de hacerle daño a muchos Poder, pues tampoco eso no está desatantos El problema es la invulnerabilidad esa Que es una buena aliada Ya, por eso Invoca cultistas, retroceso, bola de fuego Bueno, le voy a tirar un hueco Voy a tirarle un hueso a este Igual es mala idea estar juntos Vale, igual me apiro, sí Eh, como ves Tengo todavía un truco de área Me voy Y eso espera un turno a que tire la congelación Y luego nos separamos Eh, es que yo también tengo un truco de área Pero claro, es un área a mi alrededor Pues nada, tira para adelante O sea que Tengo que ir hasta allí Si no me muevo yo un poco Para ver si puedo pillarlo sin pillarte Y listo Y eso es un ignoto, vale Este zago Mmm El melodeador elfo Es que a ver aquí Tiene una poción de curación, por cierto Y tiene los tirones Y como me pillen a mí me hacen bucaque Es que no sé qué hacer, tío Porque están todos allí juntitos Pero con mi ataque Solo puedo hacerle daño a uno Entonces no tiene mucho sentido que lo he hecho Porque además es que es inmune, joder Y si lo rodeo y voy y le pego por el otro lado ¿Cómo lo ves? Como gustes Pero no piseslo, Violeta Vale Vale, bueno, bien Al menos me desoló a mí Uff Me dieron bien, sí Vale, bien, yo aquí, bien Me están dando bien Ya no es inmune la tía Aunque es inmune la congelación Entonces ahora qué hago Mato aquí, hago daño allá Voy a hacer daño allá Vale, lo malo es que ahora Tienes que sobrevivir a estos dos Se destierro Teleporto a un enemigo Fuera del campo visual No me desagraba No me desagradaba la idea Y esto era gratis ¿Este cuánto tiene de vida? Dos Uno, uno Luego está acá Tú No 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 Libra No 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 Sin No 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Qué hiciste? ¿Qué fallaste? El rayo cargado. Buah, qué desastre, chaval. A ver, es la primera partida. Ahora, ¿qué van a hacer? 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 Muerto en tres lugares Fua, pues me he atrapado, chaval No te puedo ni ir a levantar No pasa nada, está todo en lo previsible No puedo ir a levantarte, ¿no? Uy, casi era crítico Ya, tío Me dan destierro ahora Tirar un destierro a la reina estaba guay Pues mira, ahora me dan un mamuz Pero me voy a poner armadura porque esto me va a ensorzar Muerte en dos turnos, perfecto Todopoderoso ya Creo que colocando hasta al lado me podrías levantar Pero... Ya, pero tengo que llegar hasta allí y me he atrapado las arañas Por eso no lo puedo Bueno, estamos a tiempo de empezar un endual, ¿eh? Sí Pero bueno, sigamos hasta que muramos Te toca a ti, ¿no? Ah, que me dejen hacer... Ah, me puedo arrastrar Pegar obviamente no, arrastrar sí Pero ¿qué voy a hacer? Arrastrarme para abajo Es que no... Sí, lo mejor que puedes hacer es escapar Arrastra para abajo Pero sí me dejo hasta aquí Atacar o no lo pueden atacar Que estoy con cero de vida O sea, que ahora debería intentar atacarme a ti Hijo de puta Porque esto no lo puedo tirar, ¿verdad? La verdad es que no probé Y yo escapar al... No me puedo curar Y si escapo... Escapo para esta esquina Ah, sí, voy a hacer esto Voy a... A ver qué hay aquí ¿Qué hay que hacer? ¡Ole! No hay nada Igual hasta llego, tío Acércate a mí Corre No me dejen hacer eso, veo Corre como el viento, perdió ¿Tiene que hacer daño? No me queda claro con casi cero No lo sé, pero yo voy a por ti Ay, qué putada, tío Tenías que ir tú antes que yo Pero tienes dos turnos, ¿no? Hubiese llegado Segundo movimiento Ya ¿Qué voy a hacer? Te digo yo Una sobrecarga Y me voy a volver a colocar Aquí en esas escaleras Se están peleando entre ellos ¿Qué? Se están zurrando entre ellos, ¿sí? Sí, sí ¿Cómo se ve yo el que protaste? Nope ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a poner un Vamut esos a tu lado ¿Cuánto ya tiene esto, tío? Venga, va Porque lo de curarte no puedes, ¿no? No Ah, que es inmune al aturdimiento Y se mueve Ya Cuatro Pues no mola, ¿eh? No mola Te voy a tocar un Vamut a tu lado Aquí, en tu esquina Venga Esto va a apoyar... Bueno, eso Un rollo de esos Y voy a cerrarle a este de aquí ¿Tenías armadura? Sí Y le ponen invulnerable No, invulnerable, no Joder Dos, dos Y esta Catorce Entiendo Que lo que pasó Es que se estaban pegando Porque no podían avanzar Bueno, me vale Eh, buenísimo Si le tiro esto Vale Y ahora mismo no puedo hacer más ¿Cómo pasó turno? No puedes hacer una recarga O algo No, porque ya tiene un rayo Y si tiene un rayo Ya no me dejan hacer más cosas Pues no sé cómo puede Pues nada Supongo que hacer un pasito Para adelante, María Habría que matar a la araña Ya Yo lo primero que voy a hacer Sí, eso Por supuesto Y a la araña Pues intento matarlos A los dos Ah, que además pegan área Oye, el cañón nos va a dar la vida El cañón nos va a dar la vida Y así me corto la araña La araña La araña sí que... Ah no, también es inmune La araña es inmune a... A 3-500, sí Pues nada, solo tiro al ignoto Y ahora no puedo hacer nada Y ahora no puedo hacer nada Así que un pasito para atrás Eh, pues le voy a zurrar a la araña O al huevo La araña tira huevos y el huevo tira arañas O sea que... O sea que... A tu gusto A la araña Pesanía Pesanía Eso era malo Y... Y si rompo el huevo ¿Saldrá una araña? No lo sé No lo sé A... A... ¿Cuánto... ¿Cuánto le queda a la araña? 8 Uy, chaval, qué desastre Porque este de 3 estaría guay, pero ya es que me he gastado todas las cartas A este que le queda uno Ah, está aturdido, esos son unos buenos Pues voy a dar un paso atrás yo también Putada por el cañón volado Ah, y que tenía el gancho, yo no me acordaba Y tuve... Tuve una suerte ahí Que no está escrita Vale, se acabaron los ganchos Vale 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 Como estoy, estoy a tope de vida Vale Pues voy a cerrarla eso otra vez también Sí Ponerme que... ¡Oh, no, tío, no! Quiero volver atrás Una... Liada No Bueno, podría haberte salido una calavera, que sería similar Ah, que está en modo berserker, perfecto Sí, sí, la berserker ya le dura para siempre Por eso quita la de Dios Muerte en dos turnos, eh Ahí, ahí, ahí Bueno, buena onda No Muerte, fiend No vas lentamente a la noche No me siento a los muertos Vale Pues me gustaría muchísimo poder reparar mi armadura Hombre, ¿sabes lo de usar la fuente? Fue un error Es que tampoco sabía... Bien Como iba lo de... Resucitarnos unos a otros Pero bueno, está claro que la cosa no fue bien Time to move those enemies Te vi, te vi... Uy, me matan Te matan solo si te muero Jeje Venga, va, que aguantamos Uy, qué espectáculo, cha Te mato yo Me vas a matar a todo a mí Sí ¿Ves? Me matas tú No pasa nada No pasa nada Las gallinas que salen por las que van entrando Joder, y le toca a él Nada, ya está, estamos muertos Si me tocas a mí Y me teleportan Me va a matar la caída Nada Ya estamos muertos Dado blanco Dado blanco ¿Quieres intentar... Una dual? Ol Produce Wastes Es una skin para tu personaje Pues perfecto Pues sí, dale Entonces, ¿me tengo que salir o cómo voy al rojo? Voy, o sea, sal Porque voy a ver si consigo poner el dual Vale Vale, pues No sé si puedo Bueno, da igual Vamos a iniciar partida Nueva partida Privada Dos personajes por jugador Aventura Ahí está Tres, ocho Como que no En fin 3870 3870 42 42 42 42 44 45 46 45 45 45 45 45 46 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 48 48 46 46 46 46 47 47 48 48 48 48 48 49 49 49 49 49 49 50 50 50 49 49 49 49 49 50 50 50 49 50 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 51 51 52 50 50 51 51 52 51 52 51 51 52 52 52 53 53 54 54 54 54 54 55 55 55 55 55 Bueno, bueno, lo que pasa es que hay un phaser de enemigos aquí, cuidado, no pasa nada, que el bardo si me quita la congelación puedo hacer, puedo pegarle a este y casi matarlo Vale, no sé qué hace lo de valentía, recuperas dos por turno, valentía, recibes un menos de daño durante tres turnos ¿Cómo veo mi...? Pillas al bicho y te salen ahí en los laterales las historias No, no Pues no sé, o sea, debería ser así sin más, yo juraría que en cuesta pelo sin ser phaser también lo ponía Te digo, valentía es tres turnos, recibes uno menos de daño Luego tienes un turno de enredo y durante dos turnos te recuperas dos de vida Vale, vale, bien Si eso es reutilizable A ver, qué pena Fue un poco la mano con el bardo, no sé Vale, pues me voy a despegar Oh, buena onda, llamada Tengo que curarme La arma Marrera mágica Manifiesto un muro que bloquea un ancho de tres casillas Luego tengo el rayo cargado Que es una opción muy interesante Me lo pongo aquí, que no le puedo dar a ningún aliado Pánico, ay, ay, asustados Y... O hago la barrera o pego cuerpo a cuerpo Entonces... Ah, mira, ahora sí que me deja elegirme Uno de menos daño No daño Recupero dos de vida a cada turno Vale Eso está guay Vale, vale, vale La curación no era recargable Ah, vale Ah, vale O sea, la saloma valerosa Que es lo que te da Lo de resistir el daño Eso sí es Es recargable Y luego tengo una canción Que da la sensación De que es al azar cada turno La armadura La armadura Es que ahora fíjate que tienes Y este de dos La polla de vida Vale, ya se ha muerto Sí, tengo nueve y... Y el tropeño se cae Dándolo todo Bueno, vale Y ahora aquí ¿Qué hay aquí? A ver, vamos a ver Ah, bueno, no queda casi nadie vivo Se escondió la... Voy a tirarles unas flechas Qué bien Y le quedan siete, ¿no? Es que no lo veo muy bien No lo veo muy bien Siete, sí Tres, dos, ya está casi inmueble Ah, que se puede ir por ahí arriba Pero por ahí arriba Ah, y es que no lo veía Vale No pasa nada Ya están casi muertos Sin mayor problema Igual merecía la pena Ir por aquí abajo O coger el oro de ahí atrás Si opciones hay muchas Sí, sí, claro Por aquí abajo A eso me refería A... A nuestra esquina Aquí Ah, pues este turno No me ha recargado... No me ha recargado lo de cantar Te tiro esto Pues explora No te pierdas ningún problema Sí, porque no creo que pueda llegarla a nadie ¿Es por hoyo? Sí, tira por ahí abajo Por ahí de abajo no se ve nada Me voy a quedar aquí en la escalera Por si te viene... Por si baja el bicho Vale La araña con besanero Claro Casi te lo aguanto yo Para la armadura Y ahora con este Que creo que no puedo pegarle a nadie Bueno, igual a ese de ahí Sí, puedo pegarle Sí, a ese lo puedo pegar Joder, le queda uno de vida, ¿no? Va, pues lo mato Lo que estoy haciendo mal aquí Es que no me deja guardar Si no terminamos la base Hay que matar al elemental ese Y luego encontrar las escaleras Sí Sí Perfecto No me sale No Vale, las escaleras Y encima ha quedado ahí ¿Qué más da? Vamos, vamos a coger todo el oro Y vamos a ir a todas las movidas Porque la llave ya la tienes Vale, pues esto está congelado Sí Pues le pego un golpecito Vale Que le quedan dos de vida Tose Voz perforadora La estima mucho a los enemigos Y a veces causa confusión Vale Oro para todos Bueno Una fuente de cura Una fuente de cura Vale, ese lo mato yo ya Bueno Si no te mato a ti Vale Vale Que bien Muy muerto Vale Que congelación también te aumenta el daño que causas Vale, vale Vale Y ahora bajaré por aquí Por estas escaleras De frente Lo ideal será Me imagino Ver Voy a ir a por el oro Shit Yo tampoco Pero me gusta lo de recibir uno menos de daño La valentía hizo buenos efectos, ¿sí? Sí Vale, me tiró la sobrecarga Me quedan dos turnos Me tiró la sobrecarga Tendremos que ir allí, ¿o qué? Sí Hay que ir allí Lo que no sé Es que desde aquí no es una mierda Vale Y esto de momento lo voy a dejar Entonces lo que voy a hacer es abrir la puerta esta Y La voz perforadora ¿Por qué no afecta a esos? Ah, es que es en línea recta Pues casi me la voy a guardar Porque ahí podría pillar muchos No, no, no Quería guardarla Cancela, cancela La saloma valera O sea, te la puedo echar Pues mírate la razón Lavery Ya está Ah, que se Que se acumula Recibes uno menos de daño Y causas uno más Valentía de nivel 2 Perfecto Vale Genial Vale Me está gustando mucho Muy bajo Sí, yo ahora tengo un problema Porque con esta no voy a llegar hasta ahí Correa de muro Ya no, vete de loco a explorar Sobre las escaleras a ver que vas de arriba No 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 me gusta esa idea ¿Puedes bajar después? Sí, pero es que voy a quedar inutilizado Si encontramos escaleras rápido No nos da tiempo a guardar Si no, no Bueno Uy, mierda Pues, mierda No hice lo que quería hacer Vale Si estás O sea, si tienes la lluvia de flechas Igual es una opción de puta madre Ahora Sí, sí La tengo La voy a tener Y me dieron la canción que recupera vida Joder En modo dual Cambia la cosa Bueno, también es la El principio Ya es la primera Debilidad Y este Que es el que teleportaba Teleportaba Vale Creo que antes No te lo he dejado a ver Ah ¿Por qué estaba en modo mover? No sé Bueno, da igual Tienen que mejorar un poco La interfaz en eso Vale Si tiro congelación Ahí no rinde Si tiro congelación aquí Rinde más ¡No! No salió perfecto Pero salió bien Dentro de cada Pero cojas No me jodas Dos pifes seguidas Cuidado que tiene peligro Vale No hice nada Muy bien Un bardito Ahora sí Me puedo Colocar aquí Y tirar esto en línea recta ¡Venga ya! ¡Éxito! Bueno Menos de una piedra Tres seguidas ¿No? ¡Qué maldad! Puedo poner un rollo Que nos vaya curando Pero creo que no lo voy a hacer Voy a zurrarle a este A ver Todavía tengo Para colocar barreras Tengo la cura del Del bardo Y ahora tengo La carga Que puedo matar A los tres Directos Que Aquí Oh el doble Que más ¡Qué éxito! Es que aquí no me lo dice Y aquí tampoco Me lo voy a decir ¡No! Tampoco Y eso tampoco Turnos pifiosos ¡Sí! Bueno Eso es un cofre Y esto 10 y tal Vale Esto no vale para nada Aquí Podría Matar a este rápido Si es que no fallo Y luego Ya volveré Con los demás Más que nada Porque se puede teleportar Y nos podía liar Nos podía liar mucho Vale Esta tiene valentía 2 Y me pica la curiosidad Si puedo llegar a valentía 3 ¿Cuál es que no fallo? 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 Sí Menos daño Causas uno más Y puedes causar pánico Al atacar Perfecto Bueno El elemental de fuego este Me lo cepillo yo ahora ya Venga Ah mira Esa también viene Sí Vale Prioridades Voy a Y pe Garle a este Joder no hombre No Y voy a pegar a este La escalera Lo que me flipas La cantidad de enemigos Que hay aquí ¿Eh? Buah Que bien me ha traído eso Que espectáculo Vale Y avanzo Voy hasta aquí Como hay prisa Y si no salimos de aquí No puedo guardar Vale Y tampoco es O sea que Tienen que ser los dos Del otro extremo Sí Claro No tiene pinta De ser aquí Arriba Pero por eso Vamos avanzando Por aquí Y esto Si no me vale mucho Pues nada Es que tenemos que ir acabando Ya A ver Bardito ¿Qué hacemos contigo? Coge el oro Coge el tesoro No No llego Llegas al tesoro No No me deja Bueno pues Ponlo por ahí Venga yo te echo una mano Ahí está Y además nuestra experiencia extra Llegará Vale Pues venga dale Lo que pasa Mata Mata a ese Mata al perro Tienes que venir con el Tengo que pegar una buena carrera Vale Bueno Cojo el oro O sea cojo el tesoro Cojo el oro Y te mato yo A aquel de allí Con el Ay el tesoro No lo puedo coger Pero bueno Pude no llego Ahí no llego 8 de nuevo No llego Sí pero digo que no llego desde donde estaba Tengo que moverme Hago 4 y 4 ¿no? Sí Sí Pues clava No así no gasto cartas Ahora vamos a correr Vamos a correr Corre Venga Corre Venga Ahí Y aquí Ahora este Himno huracanado El huracán aquí no nos conviene Tengo el de curación Que sí que me viene bien Para el maguete No sabía que una canción podía hacer eso ¿eh? Y Te renuevo El valor Se lo podías renovar O sea se lo podías echar A alguno de los otros Pero bueno Y poner a 4 turnos Tengo que experimentar más con el bardo Igual sé que puedo mantener 2 A top Sí Pero bueno por lo menos ¿Yo qué hago? Pues le pegaré a este idiota Bueno Todo lo que matamos y cosechamos Es lo que nos llevamos Correcto Lo que pasa es que hay que matar a un enemigo Vamos a hacer De allá Que a saber cuál es Uf No me quedan muchas Muchas Hueco de cartas ¿eh? Ya, ya Bueno Bueno yo voy a ir Venga Joder Tenía que haberme puesto en armadura Soy tontísimo No llegas ¿no? Uh Ya sabía yo Que había fiesta Vale Me voy a tirar esto aquí Para reducirme el daño Que seguro No se da la falta Claro Si invoco el huracán Nos va a liar a nosotros Ah vale Ya se va a coger No porque el huracán Porque el huracán se muere a azar Hace daño a todos Se muere a azar Asumo que sé Bueno Prefiero que salga con eso Que no cuando le dé la gana Bueno voy a echarme Amadura Y No puedo zurrarle Pero Le voy a zurrar desde aquí arriba En diagonal no te deja Si no digo No puedo zurrarle a la grande Pero a la grande Si que la puedo zurrar Pues estamos sacando bastante oro Ah no puedo Cartas Tienes que huerte un poco No puedo vaya a fail Por la parada Ya Este muro Pero bueno esto está hecho Solo hay que matar a esa Sin que vengan más Que es el problema Mira puedo poner una barricada Puedo poner un decoy Para que Va O Es que tengo 10 de 11 cartas Entonces tengo que gastar alguna carta Me puedes esperar a que tenga 11 Cuando tengas 11 las tiras Ten en cuenta que después También puedes vender También puedes vender cartas después Como eso No es que hay que matarla Bueno venga En vez de mover dos el turno Ah bueno No lo voy a mostrar A little All right Monster time Cómo no Robo de vida Vamos a dejarlo todos los rollos Ahí Venga Venga Pimba Vale Joder el que me dice antes Que no gaste cartas Le pega un pepinazo Ahí Hombre el 10 de daño Nos venía muy bien De hecho si la crítica Prácticamente la he matado Vale Eso era gratis Pues Ah no No era gratis ¿Qué te has echado? Una cosa que me reduce el daño Durante los tiempos A este le queda Un turno No No Valentía 2 Vale Pues valentía Ah porque no te veo Desde aquí Venga ya Pues iría a zurrar En la calle En el chisme Si me sale un crítico Sería guampino Porque 13 Son 14 Le hago 5 6 y 6 Llego teniendo Lo de hacer Uno de daño De más 6 y 6 12 No me da Pero bueno Voy a probar A hacer esto A ver que pasa Oh guapísima Muerta Si ¿Qué dices? ¿Se puede vener a daño? No soy mono de veneno Ok Ok Alá corre venga Y ahora que enemigo nos marca que está cerca Ninguno Porque no sigue poniendo derrotan enemigos o no Porque igual hay uno ahí Aquí al lado Pero bueno corre venga Ya nos encargamos Vale ahora tengo que recarnar tal vez a la valentía esta Aquí está Ah esa es Bueno pues si lo puedes rematar Si el problema es que no puedo No tengo nada para matarlo Pero vueltas a la un crítico Pero bueno tú no vas a llegar así que O sea llegas pero también le puedes Si la puedo zurrar yo y luego entrar Porque no le puedo disparar a este ¿no? Aún tienen que moverse ellos primero Y nos van a venir por esa lateral Y nos lo van a liar Bueno Ah mira se apartó Pero eso nos lo acercan Que cabrones No pasa nada Este nos lo cepillamos ahora en un momento Ah me aturdearon No he contado yo con eso Oh no Ah no No me queda claro Uff hay mucho que matar aquí ahora Si es lo que te dije que nos rodearon Ya Es exactamente lo que te dije No No Son tres enemigos Son fáciles de matar El de tres lo puedo matar con este El de los da El chungo es el otro el de doce Si le eres Si puedes zurrar al de doce ¿Cuál es el de doce? Ah vale ya lo veo El grande El que tienes justo enfrente Ah joder Tenia que botar justo asi eh Y no pasa nada Vale 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 si te Eh A ese nos lo podemos cargar Siguiente turno Vale Como vas de vida Diez y tal Vale Yo estoy a tope Y me toca a esta no se Pero de ese eh Si le pegas uno lo mato yo con el arqueo Y al otro lo mato con el Ah no claro no lo puedo matar Porque me los asa tu Diga Cuidado con el Ah tatuigan por encima Cuidado con la mística Que puede teleportar bichos Si nos teleporta ahí la araña gigante Que creo que voy a dar una por ahí Nos la lea Pues nada tu turno Dos enemigos Uno es asa Y el otro es este de aquí Y tu estas justo ahí Ah pánico perfecto Ahora esto lo movemos para aquí Y tiramos esto A esto Vale Vale El pánico este lo puedo matar yo Pero también puedo Bueno voy a echar Voy a echar esto aquí Voy a hacer un jugadón Que flipas Y ahora si Esto ya nos acercan Y ahora con este Mato a este de aquí Se veía a venir Seis no Sigo haciendo uno más de vida De daño Pues le tiro a esta Y así me lo cepillo Y ahora ya podemos Y ahora ya podemos Se nos acerca ninguno No porque no le dejo Perfecto Nada venga Pues venga Sal Te delíes Que además teníamos pita Bien Pues nada Hasta aquí Voy a Porque quiero comparar La persona que sigamos Con esto Un momento Listo Y guardar y salir Seleccionar Seleccionar Gracias.